bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy visitamos la tienda flores de oriente esto es en el mercado de las flores en el local 21 pasillo número 2 colonia merced valbuena estoy saliendo del metro la merced para encontrar el mercado de las flores sobre avenida de circunvalación en pantalla les voy a dejar su dirección y número telefónico para que los puedan contactar ya que realizan envíos a toda la república recuerden que están ubicados en el pasillo número 2 local 21 pueden llegar por avenida de circunvalación que es de este lado sólo tienen que ubicar el pasillo número 2 y la tienda flores de oriente les vamos a mostrar todo lo que manejan para este 14 de febrero día del amor y la amistad manejan precios súper accesible para que tú puedas hacer negocio esta temporada aquí en pantalla les aparece su número telefónico nos encontramos con lucy y nos va a mostrar todos los modelos que manejan aquí en la tienda cómo estás lucy hola buenas tardes y mire tengo así como estos modelitos de aquí normalmente manejamos tres precios el precio de ramo el de 12 en la surtida y el de paquete cerrado que sería de un solo color muy bien el ramo le cuesta 30 pesos si el ramo viene con seis flores tendría así en nuestros colores sería todos estos en 30 pesos de 30 pesos el ramo está súper bien más o menos un ramo cuántas florecitas 6 6 flores 6 flores 6 flores está súper bien aquí enseguida tengo otro modelo miren estas le cuestan 35 el ramo estas igual vienen con seis flores sólo que ésta viene con un detallito que es el follaje entonces es por eso que incrementa el precio por ramo lo tengo en 35 pero por paquete le cuesta 320 el paquete viene de un solo color normalmente si quiere la docena combinada le incrementa 20 pesos en el modelo que usted quiera si es combinada incrementa 20 pesos la docena tendría así como este modelo la parte de arriba todo este modelo de aquí lo tengo en 300 hasta aquí muy bien 300 la docena y aquí enseguida tenemos lo que es el botón jumbo miren el ramo le cuesta 35 también viene con seis flores está súper bien económico 35 35 la docena está en 360 le viene quedando en 30 pesos el ramo perfecto la docena viene de un solo color entonces desde una pieza 35 pesos así es súper bien y hacen envíos así es hacemos envíos ella en la paquetería corre por cuenta del cliente así es algún mínimo de envío no hay ningún mínimo lo que le convenga así es ya saben que el cliente es el que paga el envío sus formas de pago como son efectivo puede ser efectivo con transferencia depósitos tarjeta también tenemos este igual una tarjeta para proporcionarle al cliente en donde nos puedan localizar tenemos el número de teléfono todos los datos a ese a esos números nos pueden llamar para irle dando más información sobre su envío a muy bien manejan algún catálogo o sólo solamente mandan fotos sería solamente en fotos no 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 manejamos ningún catálogo perfecto este número que están viendo aquí en la parte inferior de la pantalla comuníquense con ellos para que les den toda la información y sus horarios aquí en la tienda estamos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche perfecto ahí está el dato ahora sí continuamos a pesos 30 pesos serían los de 30 bien como este 30 pesos hay bastantes colores y permítanme mire estos de aquí también toda la parte de abajo le cuesta 30 pesos y la mayoría de los ramos chicos vienen con seis flores a perfectos y 30 pesos así como este modelo de aquí todos los ramos 36 la mayoría viene con seis así es ideal para esta temporada que se aproxima del 14 de febrero pues aquí está la opción estos vemos que tienen aquí como su detallito como que uno se viene con un viejito de pasto muy bien miren igual el precio es de 30 30 pesos perfecto estos son diferentes bueno las son botones con botones 30 pesitos el ramo con 6 muy bien ahí están todos los modelos colores diferentes y en la parte de arriba tenemos el ramo de rosas ajá en 35 bien estas también vienen con 6 flores la diferencia es que ésta viene con mayor cantidad de pétalos es mucho más grande el tamaño de la rosa a diferencia de las de 30 pesos perfecto le voy a mostrar una de 30 y una de 35 para que más o menos vean la diferencia ahí está en cuanto al tamaño de la rosa y es este es como que bueno es dos colores no así es que es el matizado es un matizado todo es artista todo 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 es un modelito este de aquí se puede dar cuenta es de otra material en 35 el ramito o también lo tengo así con estos detalles de gota y otro accesorio de plástico perfecto mire muy bonitas estos detalles de sus gotitas sí estas son las matizadas verdad así es 35 pesos 35 en la parte de arriba esto y lo de por acá 30 pesos tan bien desde una pieza desde un ramo ese es su precio pues va a conforme aumenta el pedido disminuye el costo no así es muy bien que más nos puede mostrar y aquí en la parte de arriba tenemos todo lo que es la flor extendida toda la flor extendida que tengo en esta pared le cuesta 30 pesos el ramo del modelo que le agrade 30 30 pesos todas vienen con seis flores algunas vienen satinadas algunas vienen con tornasol y otras vienen con diamantina el precio viene siendo el mismo en 30 pesos perfecto no está súper económico miren por acá vamos checando todos los colores combinación de colores en las flores miren así se ven no están preciosas con sus hojas miren así es como viene este ramito 30 pesos 30 pesos tono brilloso tiene diamantina verdad nos dices así es tengo así estos modelos de este lado de la pared igual tengo otros modelos igual le cuesta 30 pesos vienen con seis flores están ubicados aquí en el mercado de las flores salen del metro merced dirección circunvalación se dirigen hacia circunvalación y ubican el mercado de las flores en la parte de arriba son lilis igual también el ramo le cuesta 30 pesos vienen con seis flores va muy bien y ya por paquete le cuesta 300 el paquete viene de un solo color la docena quedarían en 300 300 saliendo en 25 el ramo económicas a miren está en 30 30 pesitos qué más podemos ver mire de este lado tengo algunos ramos medianos igual algunos que bueno la mayoría vienen con la etiqueta del precio la primera hilera de hasta arriba el ramo le cuesta 90 vienen con nueve rosas lo que es la primera y la segunda hilera de rosas vienen con nueve muy bien las otras son peonias como la amarilla la roja y la color de lila 130 el ramo estamos viendo por acá nueve rosas verdad es nueve rosas todos los colores por acá y seguimos por este lado y que vemos para acá mire estos de aquí también son peonias sólo que el material es diferente miran como más finas el ramo viene con siete flores le cuesta 140 y estas que vienen con el precio de 100 esas vienen combinadas traen cuatro peonias y tres crisantemos en el ramo 100 pesos ya de mayoreo le baja 10 pesos por cada ramo hay en mayor y honestos en mayor los serían y es cuantas y le respetaríamos el precio a partir de seis ramos de seis ramos de 6 ramos entre el mayoreo en estos modelos en estos modelos perfecto y está y ese precio que están marcó el precio que está marcado aquí es de una pieza así es ese es el precio de unidad vemos otro precio acá de 50 de 50 que sería toda esta hilera de aquí y son botones y las otras son rosas 50 pesos y cuántas flores que traen que traen nueve nueve también nueve muy bien y aquí enseguida tenemos el ramo de durazno mire en 60 pesos viene con siete varas muy bien hay blanco rojo azul y color de rosa perfecto y los envíos solamente son nacionales serían nacionales solamente nacional mire enseguida tengo el ramo de orquídea son tres colores también le cuesta 60 pesos el ramo con 10 orquídeas ahí está en colores aquí como este de rosa azul y este de por acá es el mismo este cambio es igual es una orquídea pero es de diferente material muy bien diferente el precio igual estas son unas varitas por ejemplo le cuestan 25 la vara sería una vara de esta de momento solamente tendría en rosa en la parte de abajo estas también son orquídeas solo que ésta viene en ramo en qué precio estas en 40 el ramo muy bien está con 5 varas súper bien y aquí si hay colores sí que sería toda la parte de abajo todos estos colores en azul rojo también le venimos manejando la pura hoja de la orquídea ah muy bien mire y esta en qué precio estas en 25 son dos tamaños tengo de 25 y de 30 que son más grandes ahí está es de una pieza es de una pieza el precio 25 y 30 25 y 30 perfecto qué manos puedes mostrar mire de este lado mire tengo las varas de orquídea estas de por acá así es en qué precio ahí está en 45 45 ajá las varas de rosas en 80 que serán las la que tengo en la parte de abajo ah estas de por acá las de esas 80 pesos la pieza ajá la varita en la parte de arriba ajá esas igual son orquídeas son de textura natural en 90 pesos en 90 pesos y la chica en 50 perfecto bastante los en flores y estas de por aquí en frente estos igual son ramos como a las que le mostré en 30 pesos el ramo con 6 flores por paquete lo tengo en 280 el paquete trae 12 ramos vienen de un solo color muy bien por acá vemos todos los colores bueno y seguimos por acá que vemos por acá mire de este lado tengo estos ramos de 25 pesos el ramo le trae 7 flores ajá 25 tengo en todos estos colores incluso vienen algunas ya combinadas ah muy bien igual el mismo precio en 25 pesos el ramo en 2.40 el paquete el paquete viene de un solo color le viene quedando en 20 pesos el ramo también mire tenemos el ramo de girasol el ramo con 7 flores le cuesta 130 el ramo ah está precioso este ramo miren 130 130 muy bien este lado tengo otra de 45 también son girasoles también le traen 7 flores muy bien los invitamos a que visiten la tienda para que chequen todos los modelos que trabajan por acá mire también venimos manejando la guía de fruta que serían como estas tiras de aquí cada tira mide 50 centímetros trae 8 frutas ah muy bien en 50 la tira 50 pesos 50 pesos ah está súper bien muy económica también si como estas en la parte de arriba tengo lo que viene siendo las wisterias ajá el paquete le cuesta 132 cada vara viene así como esta y cada vara en cuanto saldría le vendría saliendo en 11 pesos cada vara 132 el paquete el paquete viene de un solo color pero así por vara igual las vende verdad por vara le cuesta 20 pesos ah perfecto por pieza por vara en 20 pesos y en paquete pues en 11 sería en 11 pesos misteria son todos estos colores mire de este lado tengo este otro modelo de rosas si le cuesta 30 pesos el ramo también viene con 6 mire estas vienen con un detalle de tornasol y traen el accesorio de plástico muy bien 30 pesos 30 pesos perfecto son todos estos colores así es toda la parte de arriba mire 30 pesos cualquiera de estos vamos 30 pesitos y de este lado y enseguida tenemos la caja de botón para lo del 14 de febrero la caja le cuesta 240 cada caja le contiene 60 varas muy bien por vara también las pueden vender por vara también se las podemos vender esta es de terciopelo esta la tengo en 250 también viene con 5 docenas la diferencia es que la de terciopelo viene ligeramente más grande que la normal mire ahí está ahí está muy bien terciopelo 250 y la 240 240 perfecto ahí está 250 la caja tengo vara de girasol le cuesta 35 la vara esta es una pieza también tenemos la vara de lilin esta le cuesta 80 pesos la vara este es un material de textura natura muy bien lo tengo en este tamaño y también lo tenemos así mire esta es más chica viene con dos flores esta le cuesta 50 pesos la vara 50 50 la vara muy bien estas son varas de rosas le cuesta 45 la pieza tendría en estos colores todos estos de por acá en blanco rosa rojo 45 45 la vara está súper bien los colores y modelos tenemos guías la tira le cuesta 60 pesos así como en estos modelos de aquí la tira mide 2 metros tengo estas enseguida tengo estas de aquí que son muy similar solo que estas vienen más tupidas le cuestan 80 pesos la tira también miden 2 metros muy bien y estas de por acá esas sin la tira de esas se le puede ir armando del color que guste muy bien igual mide cuánto esta mide 3 metros le cuesta 100 pesos la tira trae 15 flores perfecto y por acá hay otras bueno otros modelos en tira estas son de rosas e igual se le puede armar del color que usted le agrade también le cuesta 100 pesos la tira también miden 3 metros y vienen con 15 flores tengo así de rosas tengo de girasoles esta de girasoles en qué precio en 100 100 la medida es la misma es la misma 3 metros miren esta de por acá la siguiente esa es una guía de nochebuena ajá también mide el 3 metros con 15 flores perfecto ahí están todos los modelos en guías y también tenemos de este lado guías de hojas ajá estas de cerezo en 70 la tira ah tengo en esos colores medida de 2 metros 2 metros muy bien y aquí enseguida tengo la guía de hoja como todas estas de aquí hasta la color naranja sí en 120 la docena de tiras perfecto estas ya vienen por docena por docena igual se le puede vender por pieza la tira mide 2 metros le cuesta 20 pesos muy bien por pieza más por acá de este lado tengo así como esta guía otoñal en 70 la tira mide 2 metros punto 90 sí tengo así como en este otro modelo en 70 y la que vemos aquí al final que es la hoja de garra de león esa le cuesta 150 mide 2 metros muy bien ahí está son tapetes ajá el tapete le mide 60 por 40 la pieza le cuesta 200 de mayoreo le cuesta 180 ajá mayoreo sería de ese modelo a partir de 10 estos serían los colores de este lado tengo lo que es el tapete de 3 metros mide 3 metros por uno le cuesta 280 bien de mayoreo le cuesta 260 en la parte de arriba tengo unos colgantes de 150 pesos el ramo tengo de este lado igual tengo tiras la guía de cadena de rosas en 50 pesos la tira miden 2 metros ah muy bien tengo en estos colores hay rojo amarillo naranja morado blanco serían estos colores perfecto en 50 aquí es el mismo precio en 50 pesos miren todo esto estas bien 2 metros de longitud verdad así es también le venimos manejando el biombo que serían como estas estas son expandibles cuestan 180 la pieza 170 mayoría a partir de 3 perfecto en este modelo también en este modelo mire en la parte de arriba si tengo exhibido los modelos de hojas aquí está aquí está exhibido miren así es como se ve perfecto recuerden que envíos a toda la república sin mínimo de compra es lo que a ustedes les convenga pagar su envío manejan precios accesibles puedes iniciar tu negocio este 14 de febrero bueno yo creo que hasta aquí dejamos el video del día de hoy esperamos que les haya gustado mucho no se olviden suscribir compartir y regalarnos un like que nos ayudan bastante nos vemos en el próximo video